La batalla por el templo, por Jacobo Grimberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 30, El Juego. A Luis Chubet. Mientras todos esperaban su turno, el sonido bueno y precioso aumentaba su frecuencia. En ocasiones parecía que aquella pequeña esfera, pálidamente blanca, continuaba existiendo como trazo continuo sobre la verde pradera de la mesa. Cuando les habían propuesto iniciar los juegos, todos se habían mirado con un estupor de vacío de esperanzas. Lo único que podía entusiasmar era el conocimiento nuevo y la perspectiva de pegarle a una esfera repetida y fríamente no excitó a nadie. Solamente Crack intuyó que algunas características del espacio podrían averiguarse así. Con una sonrisa en los ojos, movió la cabeza afirmativamente. Damonto no lo hizo esperar y a los 15 minutos, el sonido hueco se oyó por primera vez dentro de los muros de la comunidad. Aquella noche, Crack no pudo dormir. Docenas de imágenes lo llenaban, asombrándolo por su claridad y detalle. En la mañana se encontró preguntándose quién era y qué hacía en el planeta Tierra. He querido ser como un pájaro, se dijo, frunciendo el ceño, como un espíritu libre de ataduras, pero sólo lo he deseado. Sufrí las tentaciones de aceptar al hombre, pero decidí triunfal y soberbiamente. Crack esbozó una sonrisa. Apartarme de todo contacto con aquella materialidad que siempre ofuscó mis sentidos. Ahora tengo más experiencia. Sé que se requiere paciencia y he aprendido a entenderla. Paciencia es sabiduría de reconocimiento de niveles. Paciencia es saber qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Recuerdo que en mi deseo de volar, consulté con Don Lucrecio. No lo llamé, ni tampoco fui a verlo. Se entiende, simplemente hice varias preguntas. ¡Don Lucrecio! Al principio nadie contestó a mi llamada. Pero poco a poco, fui sintiendo un cosquilleo característico, seguido de un zumbido auditivo. Supe que alguien estaba tratando de contestarme y que lo único que se necesitaba era mayor fuerza e intención en la llamada. ¡Don Lucrecio! Por fin, detecté la contestación. No me gustó mucho el tono, pues me hizo sentir que había interrumpido algo importante. ¡Don Lucrecio! ¿Qué carajo quieres? ¡Deseo volar! ¡Pues vuela! ¡Gracias, Don Lucrecio! Esa fue toda la conversación y a partir de ese día, lo intenté de verdad. Aquí me enfrenté con el problema de cómo lograrlo. Lo consulté con algunos amigos y creyendo que un especialista me daría más razones, le conté a uno de ellos mi problema. A las dos semanas me mandaron aquí. Confieso que los primeros días encontré oídos comprensivos. Les hablaba de mi sueño y me contestaban en forma parecida a cómo lo hizo Don Lucrecio. Sin embargo, pronto supe que había sido un ingenuo. En este lugar, nadie tenía un proyecto serio acerca de volar. En este lugar, todos estábamos locos. ¡Don Lucrecio! ¿Qué? ¿Qué hago en este planeta? Te trajimos aquí. ¿Quién es? El Uno. ¿El Uno? Eso sí me alarmó. ¡No entiendo lo que quiere decir! Claro que sucedió lo que debía suceder. La voz cayó y yo me encontré con la incógnita y la pregunta de siempre. ¿Existe o es una falla de intención? Ya sé que nadie lo entenderá igual, que nadie lo ha entendido nunca. Paréceme que el hombre vive solo, medianamente acompañado. Por supuesto, algunos pueden disfrutar la medianía y considerarse iguales a los que también la usurpan. Pero no yo. ¡Yo no! ¡No yo! Sin embargo, trataré de ser claro y para ello lo mejor es describir lo que se ve. Decía que pronto me di cuenta de que este lugar no era un instituto de levitación ni mucho menos, sino lo que comúnmente se llama una casa de locos. He sufrido mucho en ella, sobre todo por la absoluta falta de seriedad que me rodea. Solo en mis sueños y fantasías he logrado saber lo que podría hacer si estuviera libre. Primero recaudaría fondos. Convencería a algún millonario de la necesidad de volar. Después reuniría gente que esté en el mismo problema y que, como yo, desee resolverlo. Por supuesto, también haría viajes a tribus perdidas. Ingeriría brebajes apropiados y aceptaría enseñanzas chamánicas. Todo eso haría si estuviese libre. Un día, le pregunté de nuevo a don Lucrecio. ¡Don Lucrecio! ¡Otra vez tú! Perdón por la interrupción, pero ¿me podría decir cuándo voy a salir libre? Debo confesar que antes de recibir la contestación a esta pregunta, sentí un deje de duda en don Lucrecio. Fue la primera vez que sucedió desde que hablo con él, y eso me hizo pensar que lo que me contestaría sería absoluto. Y así fue. Me dijo. ¡Ahora eres libre! Acostumbrado como estoy a seguir las indicaciones de mi amigo, me dispuse a disfrutar de mi nueva libertad y decidí esperar señales. La primera no se hizo esperar. Enviaron aquí a un cosmonauta ruso, que se decía experto en vida venusiana. Platiqué con él durante horas y horas, pero nunca me atreví a lanzarle la pregunta directa. Posiblemente, mis anteriores experiencias me bloquearon el entendimiento, o quizás no era adecuado el momento. El caso es que a pesar de mi omisión, aprendí mucho acerca del espacio. Entendí que en ese espacio estaban las respuestas a mi deseo de elevarse por los aires. Ya sé lo que piensa en este instante aquel que me está leyendo. Dirá que simplemente soy un loco más. Lo único que puedo decir es que aquí, en esta casa de locos, he aprendido a distinguir entre un loco y un genio. No es la actividad ni el contenido de la misma lo que los distingue, sino simplemente la capacidad de ser paciente. El loco es impaciente y el genio paciente. ¿Paciente para qué? Para hacer lo que le dé la gana. En fin, decía que las cosas empezaron a cambiar, y yo a sentirme genio. El cosmonauta amigo mío y yo reconocimos la necesidad de aprender acerca del espacio, y sucedió que al día siguiente del reconocimiento llegó a nuestra comunidad otra señal. Mandaron una mesa verde con grabados blancos. La llamaron de ping-pong, pero yo reconocí su manufactura y supe que provenía de don Lucrecio. Después, alguien nos invitó a pegarle a una pelotita blanca. Acepté convencido de que iba a conocer la organización del espacio y que esa sería la forma paciente de aprender a volar. Encontré a Damonto absorto en la visión de sus propias manos, acariciándose mutuamente. A los pocos minutos, comenzamos a jugar. La pelotita blanca la veía atravesando el espacio entre mi lugar y el que ocupaba Damonto, dejando en ese espacio una línea blanquecina sutil y ligeramente humeante. Me había costado años llegar a percibir el trazo de los objetos en movimiento, a través del espacio. Era fascinante hacerlo, y ahora, con Damonto, las huellas de la pelotita empezaron a formar una nube semisólida de interconexiones entre mi cuerpo y el de mi amigo. Encima de la superficie verde, una telaraña compacta de líneas brillantes flotaba y yo dirigía la pelota hacia los huecos de aquella masa informe y espectacularmente compleja. Eso es lo que más me gusta de este juego, construir la tremebunda red y luego llenar sus huecos con nuevos trazos. Es obvio que el trayecto de la pelota cambia según los huecos por los cuales se introduce. Sé que todo viaja en el espacio a través de esos huecos, pero nadie se da cuenta de ello. Jugamos dos horas y al terminar había un sólido blanquecino encima de la mesa brillando con reflejos violáceos como una masa pastosa que unía mis brazos con los de Damonto. Desembarazarme de esa masa me costó trabajo. Le cedí mi lugar a otro jugador y me senté a observar cómo la pelotita atravesaba la nube blanca dejando huecos en la misma. A los pocos minutos eran tantos tan intrincados e interconectados entre sí que vi cómo toda la estructura caía como un edificio carcomido en sus cimientos. Me asombré de que nadie se fijara o por lo menos reaccionara corporalmente ante el estruendo de la caída pero nadie lo hizo. En la noche y en mi camastro pensé que el secreto de todos los movimientos y todas las cosas está en el trazo que dejan en el espacio. Sabía que en algún lugar del planeta tendrían que existir gentes que conocieran los secretos de los trazos espaciales. Me imaginaba que al escribir un yo vuelo en el aire serían capaces de levitar estimulados por el contenido energético de su estructura áurica. Soñé que yo pertenecía a una tribu en el África Oriental conocedora de la escritura espacial. Todos los términos de tal escritura eran onomatopéyicos. Si alguien en la tribu deseaba amar escribía el concepto en el espacio. Intrincados trazos jeroglíficos alteraban el espacio alrededor del nombre de tal forma que con sólo mirar los trazos escritos se empezaba a vivir la emoción del amor. Después hablé con Damonto. Le dije que empezaría un experimento con el juego de ping-pong. Trazaría en el espacio sobre la mesa el término yo vuelo tal y como lo había soñado. Al día siguiente lo intenté sin éxito. Sin desesperarme lo probé de nuevo durante dos meses. ayer durante el juego vespertino con Damonto logré trazar todas las letras y sentí un leve desprendimiento. Corría a informar del mismo a la dirección de esta institución y hoy me di cuenta que la mesa de ping-pong había desaparecido. Damonto me acusó de ser el responsable del atraco. Ya no me importaba si lo fui o no. Solo sé que es posible volar y en las noches al visitar a mis amigos en África aprendo más cosas de las que todos aquí se pueden imaginar. Hola, ¿cómo estás? Soy Chave Nato. Todavía tengo un poco de problemas en la garganta pero continuamos con las narraciones. Solo nos quedan dos capítulos para terminar con este libro. Próximo capítulo El Soar Que tengas un excelente momento Fuerza en ti Fuerza